Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy os voy a dar algunas ideas para esos momentos en los que estamos aburridos y no sabemos qué pintar. El primer paso es buscar inspiración si en ese momento no la tienes. Una de las fuentes más grandes donde puedes encontrarla es en Pinterest. Con tan solo poner en el buscador, por ejemplo, otoño o elementos de otoño, ya nos salen un montón de posibilidades y de imágenes y bonitos motivos para empezar a pintar. Te animará muchísimo ver imágenes o ilustraciones de la temporada, no importa si son fotografías o ilustraciones de otros autores. En este caso no importa copiar, solo importa practicar y pasar el rato. Incluso puedes copiar las mismas que yo voy a pintar. Otra buena opción para inspirarte y aprovecho para contártelo son mis clases mensuales de Patreon. Cada viernes tenemos una clase de acuarela con técnicas, masterclass, paso a paso y conocemos también materiales nuevos. Por tan solo 8 euros al mes puedes tener acceso ilimitado a más de 40 tutoriales y puedes darte de baja cuando quieras. También puedes encontrar inspiración en mis cursos online. Actualmente tengo tres en línea, en los que también te enseño técnicas y trucos a la vez que pintamos un montón de paisajes bonitos con los que practicarás y mejorarás tu técnica. Todos estos paisajes están explicados paso a paso y además los puedes hacer a tu ritmo, ya que cuando completas el pago tienes acceso de por vida a todos los vídeos tutoriales. Para mi práctica de hoy he elegido elementos otoñales, ya que es la estación en la que pronto vamos a entrar y por eso me inspira más este tema. Yo te aconsejo que elijas motivos sencillos, pequeños y rápidos, ya que si estás aburrido o aburrida lo que menos te apetecerá será complicarte con grandes obras o motivos muy complejos. No importa el resultado, solo importa la práctica que vas a ir adquiriendo mientras pintas. ¡Gracias! 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 Busca motivos de la misma temática. Prepara una paleta de color. Tienes un montón en Pinterest para tomar referencias. Pinta elementos que te gusten, con los que te sientas más cómodo o cómoda. Eso te animará y hará que adquieras soltura para en un futuro echar mano de esos elementos y poder usarlos en tus ilustraciones. Además, cuando hayas llenado algunas páginas y en un futuro no sepas qué pintar, estos motivos te servirán de inspiración. ¡Gracias! 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 No hace falta que utilices papeles caros ni acuarelas profesionales, ya que solo se trata de unos simples bocetos. En mi caso, estoy utilizando un bloc de acuarela de celulosa, que es muy económico y viene genial para este tipo de prácticas que no requieren un acabado profesional. Lo mismo con las acuarelas. No es necesario que uses tus mejores acuarelas. Puedes aprovechar, por ejemplo, aquellas que compraste cuando empezabas y que son de más baja calidad, si es que todavía las tienes. ¡Gracias! 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 En este tipo de prácticas te puedes acompañar de una buena lista de música de Spotify o de algún podcast que te guste. Yo suelo prepararme un té, escuchar un podcast de mi programa favorito de radio y me dejo llevar por el momento mientras pinto. Es muy gratificante descubrir que apenas sin darte cuenta has llenado toda una página de bonitas ilustraciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda siempre divertirte. No te enfades si algún elemento no te queda como te gustaría. Date la libertad de equivocarte. No te exijas demasiado en este tipo de prácticas porque si lo haces, corres el riesgo de abandonarlas. Te frustrarás y eso no es bueno para tu creatividad. ¡Gracias! 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 Siéntete libre con el pincel, experimenta formas, colores, trazos, mezclas y todo lo que se te ocurra. Estos ejercicios son ideales para descubrir nuevas técnicas que en un futuro te pueden llevar a crear tu propio estilo. Ao СовVAS. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, al final si has rellenado toda una página de elementos de una misma temática, además de tener una bonita página tendrás un buen recurso para inspirarte en un futuro cuando te enfrentes a una ilustración y no sepas que pintar. También habrás aprendido seguramente nuevas técnicas y lo más importante de todo es que habrás adquirido mucha práctica. Recuerda que la mejor maestra es la práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por tu visita y nos vemos pronto con un nuevo video. ¡Hasta pronto! ¡Chao!